Cristo, su pueblo, proclamamos hoy su gran luz, hoy su gran luz, héroe de Dios. Somos sacerdotes y orales, raza escogida, es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Un reaños feliz, que deseamos a ti, un reaños feliz, un reaños feliz. Esto fue parte de lo que se vivió en la celebración de los 70 años de fundación de la diócesis de San Isidro de El General. Con la participación de algunos obispos de la conferencia episcopal, el clero y la población que se sumó, se celebró la solemne Eucaristía. Hoy nos reúne en nuestra Santa Iglesia Catedral la celebración de los 70 años de la erección de nuestra diócesis por su santidad, el Papa Pío XII, el 19 de agosto de 1954. Ante todo, invoco el nombre del Señor para agradecer todo el bien realizado durante este periodo de vida diosesana por mis antecesores, Monseñor Delfín Quesada Castro, Monseñor Ignacio Trejos Picado, Monseñor Guillermo Loría Garita, y Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, por la labor pastoral de decenas de presbíteros, dioses sanos y religiosos, religiosas y laicos, y por la vivencia del Evangelio para santificar nuestra región bajo el patrocinio de San Isidro Labrador, nuestro patrono. Igualmente hizo referencia a todos los jubileos que se hicieron previo a esta celebración. Desde que iniciamos la preparación de las actividades con motivo de este 70 aniversario de nuestra querida diócesis, han sido experiencias enriquecedoras y sobre todo edificantes desde la fe. Agradezco a mis amados sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, por su obediencia y celo apostólico para alcanzar las metas propuestas y todo el pueblo santo de Dios por su devoción y fidelidad a la Iglesia. También mencionó al plan dioses sanopastoral. Ante la propuesta del Papa Francisco y del sínodo de los obispos sobre la sinodalidad de la Iglesia, solo nos queda pedirle al Señor, a su madre y a nuestro patrono San Isidro, su acompañamiento para la elaboración del plan diosesano de pastoral y de esta manera continuar con la construcción de la Jerusalén celestial entre nosotros. Cabe indicar que el 19 de agosto de 1954 el Papa Pío XII erigió la diócesis de San Isidro de El General. La diócesis está actualmente conformada por 27 parroquias, tanto en la zona sur como en la zona de Los Santos.